Veníamos desde allá, desde Tajao, cruzábamos toda esa costa, estas playas que están aquí delante de Callados, todas estas fincas abandonadas y seguimos por delante del íter hacia la zona donde vamos a caminar hoy. Pero hoy es un polígono industrial. Para atravesar esta zona solo te queda subir hasta la autopista, coger carretera y aquí volver a bajar. Volver a bajar por estos senderacos. Hoy no tocó bici, hoy tocó caminar, porque vamos a sumar kilómetros al desafío de la Maratón de Atenas. Ahora te voy a contar de qué va la historia. Esta es una de las varias playas que han quedado dentro del nuevo muelle. Esto era un lugar por el que pasaba yo con la bici. ¿Sí? Sí. Hace un montón de tiempo que no vengo por aquí. Y esto, ¿qué coño es? No tiene pinta de ser agua sucia, no se ve. No, parece agua limpia. Parece. Yo no la tocaría. O sea, una construcción aquí medio demolida, con unos tubos aquí colgando. Yo no tocaría ese agua. ¿Puedo achar una foto? Sí. Claro. Lo que es raro y espectacular es encontrar el sur de la isla de Tenerife sin viento. Y que yo te pueda estar hablando aquí y que no se oiga blablabla. Bueno, así que voy a aprovechar para hablarte de los desafíos virtuales. ¿Qué son los desafíos virtuales? ¿Por qué este vídeo es un inicio de colaboración con la aplicación de Conqueror? Creo que lo primero es contarte por qué nace este canal. Y tiene el Instituto Tecnológico de Energías Renovables del Cabildo Insular de Tenerife. Tiene una larga historia tras de sí. Y estos son los primeros molinos de viento que se instalaron aquí, en esta zona. Que ahora hay un montón por toda la zona sur. Tengo un dorsal. Tengo un dorsal. Qué bueno. La costa sur de la isla, la que no está llena de turistas y hoteles y apartamentos, me parece que es un espectáculo. Que todavía encuentras rincones auténticamente salvajes. Aunque basta girar la cámara 180 grados. Para encontrar una construcción. Pero bueno. Se pueden tener aventuras al lado de casa. Hay quien te diría que estas son las auténticas playas de Tenerife. Y no esas turísticas de arena blanca que vemos por ahí, que es arena importada. Hace frío y está chispeando. Y si no hace un calor que te mueras, la gente no viene para el sur. Y es el momento perfecto para venir al sur a caminar o a pedalear. Cuando hace fresco, llueve, hace frío. Ese es el momento ideal. A partir de este punto ya no nos podríamos meter con la bicicleta porque es un espacio protegido. Y ahora vas a entender por qué todavía es un espacio protegido. Y menos mal. Mira qué costa tan bonita y espectacular. Bueno, pues por donde están subiendo aquellas tongas de senderistas, por alguna de esas subidas vamos a subir nosotros. Y vamos a encontrar toda una caldera volcánica enorme, desgastada por los milenios. Y además nos vamos a encontrar varias playas recónditas y escondidas. Quita los molinos y deja solo este paisaje. Un espectáculo. Bueno, ¿por qué creamos este canal? ¿Por qué empezó este canal? Empezó por varios motivos. Uno, para demostrar que cuando tienes 45, 50, 55, 60, puedes tener una vida activa. Puedes hacer desafíos. Puedes tener retos en tu vida. Acometerlos. Salir de tu zona de confort. A mí me motivó muchísimo hace un par de años Valentín San Juan. Como a todo el mundo. Pero me di cuenta que hacer un Ironman no estaba al alcance de mi mano. Ni por tiempo ni por capacidad. ¿Significaba eso que no podía tener aventuras, desafíos, que no podía salir de mi zona de confort? ¿Que no podía vivir experiencias súper guapas y motivadoras? No. Claro que sí podía. Claro que se puede. Y de ahí surge el nombre del canal también. ¿Cómo? Haciendo lo que tú nos ves hacer en este canal. Recorrer los alrededores de donde tú vives. No te tienes que ir al otro lado del mundo para tener una aventura. Y no tienes que hacer 200 kilómetros. A lo mejor un desafío para ti es hacer 10 kilómetros. Caminando, corriendo. O 30 pedaleando. O subir a una altitud de 2.500 metros. Porque te saca tú fuera de tu zona de confort. Y pone a prueba tu capacidad física. Ese es el origen de este canal. Yo lo he bajado en bici. Un cráter. Un pedazo de cráter. A toda esta corona se le puede dar la vuelta en bicicleta. Yo la he dado muchos años atrás pedaleando en bicicleta. Y es una verdadera gozada. Ahora es una zona especial protegida. Con lo que ya si te pillan. Te pones una multa. Pero si no te pillan. Un pedazo de recuerdo. Y no, no vas a provocar ningún daño en el medio. Porque le des la vuelta a este cráter con la bicicleta. ¿Vale? Tus ruedas no van a romper el terreno. Esta es una de las muchas calitas que hay por aquí. Esta es la más grande. Las demás son súper chiquititas. O sea, para tres parejitas. Y ya empiezan a estar amontonados. Acceder desde la costa no es tan fácil como parece. Hay que saltar un par de rocas. A ver, que bajar por el fondo del barranco tampoco es un paseo. ¿Vale? Pero es más viable que bajar por el lateral de la costa. Bajando por el lateral de la costa hay que pegarse un salto. Una escaladita de metro, metro y medio, dos metros. ¿Qué pasa? Pues si el mar está como hoy, que es raro en el sur, sin viento y sin oleaje, pues puedes dejar al niño tranquilo en la orilla. Pero si el mar está como suele estar, yo no dejaría al niño jugando allí en la orilla. Vamos, ni loco. Hay cuevitas ahí que se ve que usa la gente para acampar. No, por el lado de allá. O sea, una vez que pasas este tramo y llegas a la arena es fácil bajar. En estos distintos entrantes la gente se queda a dormir. Pero siempre está el guarro que viene y no se lleva su puta basura. Mientras los chiquillos se comen unas galletas, te cuento un poquito más de la historia. Ya sabes por qué se creó este canal. Para demostrar que gorditos globeros, gente normal, común, como tú, como yo, como usted, gente absolutamente normal, se puede retar, puede salir de su zona de confort, puede tener aventuras y además hacerlo al lado de casa. En la montañita que está al lado de casa. No sin tener que ir al otro lado del mundo. Claro, cuando creamos el canal y yo empecé a hacer esas cositas, aunque tuviera mucha experiencia y diría al monte, lo que nunca había hecho era hacer pruebas. Así que me empecé a desafiar apuntándome a pruebas. Llegaba al último, pero el objetivo era que no me echaran por el tiempo de corte. Algunas fracasé, pero casi todas las terminé. Pero ahora mismo con 52 estoy en un momento donde no me apetece la obligación de un día a una hora levantarme a las 5 de la mañana. Me apetecen los desafíos muchísimo, pero desafiarme a mí, no apuntarme a una prueba. Ahora mismo no es mi punto, no es mi momento. Y ahí es donde aparece The Conquer. Una aplicación a la que al principio yo decía, pero ¿y quién usa esto? ¿Para qué vas a inscribirte en un desafío personal que emula el hacer el recorrido de la maratón de Atenas, la muralla china, subir al monte Fuji? O incluso ahora han sacado unos retos, unos desafíos que están basados en el señor de los anillos. Uff, no lo veía. Pero ahora me acabó llamando la atención. Y es más, ¿sabes cuántas personas hay usando esa aplicación? ¿Cuántos se han dado de alta en alguno de los desafíos? Más de 700.000 personas. Más de 700.000 usuarios. ¿Y sabes cuántos desafíos se han inscrito? Más de 1.800.000. Eso significa que cada usuario de la plataforma de media ha hecho dos desafíos y pico, dos desafíos y medio. A lo mejor sí que tiene sentido. Así que vamos a entrar en un poquito más detalle que es de cómperos. Están cayendo cuatro gotas. Pero cuatro gotas que... Una granja de placas solares. El sur de Tenerife, Nazarote, Fuerteventura y el sur de Gran Canaria tienen un potencial para energía solar brutal. Aunque hoy... No es el día más ejemplar. ¿Qué utilidad tiene la aplicación de Conqueror? La motivación. Pero a través de una aplicación donde tú te desafías a ir acumulando distancias para cumplir con una meta, un objetivo, un desafío personal. Que comparte con muchas otras personas de muchos lugares del mundo. Hoy acumulamos esta distancia en nuestro desafío de la Maratón de Atenas. Y tenemos cuatro semanas para caminar o correr 40 kilómetros. Porque es el desafío que nos hemos puesto nosotros. Podríamos haber puesto una semana. O podríamos haber escogido un desafío de la muralla china. Doscientos y pico kilómetros creo. O setecientos. En fin, tú eliges qué desafío, cómo lo haces, cómo acumulas distancias y corriendo, pedaleando, en bici estática, nadando. Y en cuánto tiempo lo vas a hacer y desde cuándo lo vas a empezar. Y a partir de ahí participas en una comunidad, compartes momentos. Y cuando terminas tu desafío, tienes tu medallita Finisher. Tienes tu dorsal como en una carrera. En fin, todo lo que envuelve a tu desafío personal. Que lo vas a hacer en el tiempo que tú puedes hacerlo. Es igual, muy parecido, emula a lo que es una carrera normal. Puede chocar. Puede chocar. Te reconozco que yo al principio el concepto me chocaba. Pero en el momento justo el concepto me ha convencido. Bueno, pues ya sabes qué es de Conqueror, para qué sirve la aplicación. Durante los próximos cinco vídeos vamos a estar haciendo distancias, vamos a ir acumulando para hacer desafíos. Primero el desafío del monte de Atenas, lo queremos hacer caminando, corriendo, acumular esos 40 kilómetros. Y el del monte Fuji lo haremos seguramente en bicicleta, que son 70 kilómetros. Y te vamos a ir enseñando cómo funciona la aplicación. Y que si tú quieres también probar y quieres inscribirte en algún desafío, aquí en la descripción vas a encontrar un código de descuento. Y poco más. Se está acabando ya el pateo de hoy. Pues 6 kilómetros 200 que te vamos a añadir a desafío de la maratón de Atenas. He he.